Hola hermanos, buenas noches, pues vamos a dar inicio con un nuevo capítulo en este libro de Job y pues es de gran bendición y espero que hayan tenido una semana pues bendecida y que pues sabemos que hoy estamos terminando la semana ya de los estudios y pues es de gran bendición decir que hemos llegado a fin de semana, gracias porque os hemos sido bendecidos y ahorita pues más para concluir la semana con este estudio, pues los invito hermanos a que pongamos atención y que es lo que el Señor quiere esta semana para nuestras vidas, ¿no? Amén, y pues vamos a ver ya el capítulo 10, vamos a estar viendo en este capítulo en tres partes del 1 al 7 donde Job se queja de sus dificultades, ¿no? ante Dios y dice que no es comprendido ante Dios, ¿no? o por Dios y otra parte va a ser el que él le suplica a Dios como su Hacedor y una tercera parte, ¿no? también se va a quejar con Dios por la severidad que ha sido tocado por Dios y pide que no sea vigilado por Dios, ¿no? se siente tan abrumado de tantas pruebas que ha tenido, ¿no? pero sabemos que estos estudios es de gran bendición porque les digo, pues es la vida de un personaje que ama a Dios y que sin embargo pasó pruebas y nosotros no vamos a estar exentos también de esas pruebas sabemos que en nuestra vida, en nuestro caminar vamos a tener pruebas, tras pruebas pero este libro nos está enseñando, ¿no? cuál es el propósito que el Señor tiene contra nosotros y esto pues realmente Job le hace sentir a Dios, ¿no? por todo lo que va a pasar o está pasando esos sentimientos que tiene, ¿no? y que dice que en los primeros versículos que vamos a ver más adelante dice que está hastiado de la vida, ¿no? y pues eso dice uno es una situación que él ya está realmente muy, muy oprimido ante las pruebas estas y pues dice lo que pues nada es justificable, ¿no? pudiéramos decir que pudiéramos decir que pudiera ser esta prueba que estaba viviendo Job pudiera ser entre comillas admisible, ¿no? para Job pero podemos examinar las circunstancias en estos sentimientos que tenía Job y la verdad pues no es nada justificable sabemos que él era un hombre de Dios y que estaba dice uno pues firme ante Dios, ¿no? y puede uno decir que ante esa firmeza pues debió de demostrar esa fortaleza pero como seres humanos sabemos que tenemos debilidades y que lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos de ese propósito, ¿no? aquí dice pues él ya se encontraba cansado de la vida y ese es para un cristiano, ¿no? dice uno a veces se siente uno realmente pues ante tantas pruebas dice uno a veces quisiera uno como lo vimos en los capítulos anteriores a veces quisiera uno morirse, ¿no? y dice uno pues nosotros no somos los dueños de nuestra vida es únicamente Dios y él sabrá en qué momento nos va a llamar a su presencia, ¿no? ¿por qué? porque también en los hombres dice uno pecadores son los hombres que no conocen del Señor pues hay también hay mucho descontento, ¿no? cuando hay pues ese tipo de pruebas sabemos que en el mundo hay hombres ociosos hay hombres descontentos hay hombres que porque tienen mucho han gozado tanto de los placeres del mundo que hasta ellos también se han hasteado de la vida no encuentran un propósito, ¿no? de los ociosos dice uno no tienen nada en qué ocupar su tiempo y pues también hay comentarios de ellos, ¿no? y hasta de los amargados dice uno de los que están con un pesar en sus corazones que dice uno que ya no les llama la atención en la vida, ¿no? y mucha gente he conocido a través de la vida que se han cansado de gente de dinero que se ha cansado de vivir de todo y que ya no encuentra digamos un placer en la vida y que uno de ellos sí llegó a suicidarse y es terrible, ¿no? el que sientan esa amargura en sus vidas porque no tienen entonces no tienen dice uno un propósito para sus vidas y aquí el Señor nos está mostrando que sí hay un gran propósito en nuestras vidas entonces lo que nosotros es saber escuchar a Dios para poder entonces le digo este libro es de gran bendición para nuestras vidas entonces pues vamos a a ir de lleno y pues vamos a poner estos momentos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les invito que cerremos con sus ojos Señor Dios Todopoderoso grande eres Señor y grande porque Señor sabemos todo lo hermoso que eres con nosotros todo lo misericordioso Señor y todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos Señor de esta vida de Dios gracias te doy Señor por estos momentos Señor y te pido que todos estemos atentos Señor que esta palabra tuya Señor podamos entenderla porque sabemos Señor que es de gran bendición para nuestras vidas y que quiere Señor que nosotros entendamos el propósito que tenemos en esta vida gracias te doy Señor por ello en el nombre de Señor Jesucristo pongo todos estos momentos Amén y le digo vamos a ver siete versículos de este capítulo diez y pues el título en sí es un nombre íntegro a toda prueba pero el tema es una queja injustificada y pues les invito a que agarren sus Biblias estemos atentos y vayamos a la lectura de estos dos primeros versículos que dice así la palabra del Señor está mi alma hastiada de mi vida daré libre un curso a mi queja hablaré con amargura de mi alma diré a Dios no me condenes hazme entender por qué contiendes conmigo y pues aquí como les decía yo en la introducción aquí Job pues ya estaba dice uno cansado de su vida decide quejarse ahora delante de Dios y pues no acusaba a Dios pero decía por qué esta injusticia hacia él Job dice uno va a quejarse directamente con Dios por qué de estas pruebas y al menos aquí podemos entender a Job que él fue un siervo que habló con Dios que fue claro y sincero al hablar de la difícil situación que estaba viviendo y en la condición tan miserable que él se encontraba en ese momento ante esas pruebas y pues él decide hablar con Dios y desahogarse de esa amargura que tiene que lleva pues en esos momentos y que tenían su corazón tal vez es uno amargado lo cual pues puede ser peligroso para cualquiera ¿por qué? porque dice uno nos vamos de la boca ¿no? y más cuando dice uno se encuentra uno amargado en ese corazón no debe de haber amargura en nuestros corazones ante las pruebas ¿no? la palabra del Señor es bien claro y nos invita a quitarnos de todas esas amarguras en nosotros cuando en la palabra del Señor en Efesios 431 Pablo anima a quitar esa amargura de uno mismo y pues vayamos ahí al versículo este que dice el 431 de Efesios quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería maledecencia y toda malicia entonces dice uno Dios está imitando con Pablo que nos quitemos toda esa amargura que pueda haber que seamos alegres ¿no? y no es porque dice uno está pasando uno estas pruebas sabemos que Dios nos aflige y al estarnos afligiendo pues nosotros sentimos ¿no? que está uno contendiendo con él pero sabemos que siempre hay una razón ¿no? el porqué de las pruebas y dice uno a veces es por algo ¿no? que nos está estorbando que debemos de arrepentirnos sinceramente y dice uno puede ocasionarnos controversia con Dios ¿no? porque a veces podemos decir que nosotros nos sentimos pues muy muy rectos que estamos haciendo lo correcto y sabemos que no que a veces tenemos situaciones que no le hemos confesado a nuestro Dios ¿no? y es que aquí en estos versículos ¿no? cuando dice el significado de no me condenes pues es literalmente que siente que él está siendo tratado como un mal ¿no? como una persona mala digamos y el problema era lo que estaba sintiendo joven en esos momentos ¿no? pero pues dice uno ahora con la palabra nosotros lo sabemos que no era así y dice uno a veces que uno que conoce de la palabra del Señor que uno es santo esto es hazme entender por qué contiendes conmigo ¿no? y aquí pues hubo unas respuestas de un o unas preguntas de un comentarista bíblico ¿no? de Spurgeon donde dice que puede ser que esté contendiendo para mostrar su poder nuestro Dios ¿no? para podernos sostener pero también está contendiendo puede estar contendiendo contigo hermano para dos dice uno desarrollar esa gracia que puede uno necesitar y también puede decir que está contendiendo con uno contigo porque tienes dice uno un pecado por ahí que no has confesado y que no te permite estar en comunión con Dios ¿no? que te está causando un daño o puede que el Señor te esté contendiendo contigo ¿no? para enseñarte humildad y esto lo vamos a ver un poquito más adelante con Job porque dice uno Job le mostró que él necesitaba humildad entonces también pues para un pecador ¿no? estas preguntas puede decirse ¿no? porque contiende contra un pecador y pues puede ser porque está completamente dice uno no ha aceptado su condición que él se encuentra como persona perdida no ha aceptado al Señor y dice uno puede hacer esa pregunta aunque no conoce completamente de la misericordia de Dios se puede hacer esa pregunta ¿no? el por qué está contendiendo con eso o para también comprobar por qué contiende con un pecador para probar esa seriedad que se requiere para aceptar a nuestro Señor o también puede estar albergando también muchos pecados ¿no? porque al no aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su salvador no ha confesado sus pecados y obviamente que eso siente que puede ser contendiente ¿no? o que también no ha comprendido realmente el plan de salvación que tiene nuestro Señor Jesucristo para su vida ¿por qué? porque no lo ha aceptado es un dice un pecador declarado porque no lo ha aceptado y pues aquí como les decía yo ante estas respuestas que pedía Job respecto el por qué a él pues vamos a ver en los últimos capítulos donde el Señor le va a dar una respuesta ¿no? y va a mostrarle a Job y nos va a mostrar a nosotros ¿no? qué es lo que quería para la vida que necesitaba descubrir Job y así también nosotros descubrir a nosotros mismos qué es lo que Dios quiere para nosotros ¿amén? entonces debemos de estar bien conscientes que hay un propósito ¿amén? les invito que vayamos al 3 que dice te parece bien que oprimas que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos y pues aquí ¿no? continúa desahogándose más y más con Dios y esto como le hace esta pregunta ¿no? te hace feliz si soy tu obra tú me creaste yo siento que estoy bien contigo y aún así mira cómo me tratas ¿no? y ya a veces le digo esto es un libro para un creciero porque a veces llegamos a sentir ese mismo sentimiento con nuestro Señor el que decir nosotros estamos bien y por qué vienen estas cosas nos hemos hecho esta pregunta y no una o dos veces cada vez a veces que viene una prueba dice uno parece que nos llueve sobre mojado ¿no? viene una cosa y la aguantamos viene otra y Señor empezamos a hacer ¿no? a cuestionar bueno si yo me estoy portando bien creo que estoy tratando de cambiar mejor mi vida y sin en cambio me está pasando una tras otra ¿no? y pues el Joe no podía entender el por qué él debía de sufrir y que hay seres realmente malvados que no lo están y eso es otra cosa que nosotros a veces tenemos que nosotros que nos portamos bien decir esto va conforme a lo que nos pide el Señor y tratamos de que nuestra vida sea recta en cambio ve uno al vecino ve uno a otro que está a nuestro lado y decimos bueno a él le está yendo digamos súper bien porque a ellos sí les está yendo bien y que no tienen a Dios en su corazón y uno que tiene a Dios en su corazón y que queremos ser rectos conforme a su palabra y no estamos bien ¿no? y sabemos que ese es el propósito tiene un propósito el Señor ¿no? lo podemos ver también en la vida de David él también pasó por problemas así y no estamos exentos nadie de esto ¿no? sabemos que como un siervo de Jesús a veces se pregunta uno todo esto ¿no? ¿por qué de las cosas y que para uno que digamos caminamos derechito nos están pasando cosas ¿no? pero sabemos que pues Dios Dios en sus tiempos perfectos dice uno tal vez no sufren al momento pero al final dice uno a través del tiempo de eso Dios dice uno pone todas las cosas en orden ¿no? realmente realmente vemos que Dios atiende a todos impíos y cristianos o hermanos o creyentes que a todos dice uno nos va a dar lo justo ¿por qué? porque el tiempo Dios les va a dar lo que merecen entonces no nos debemos de estar preocupando por aquellas personas que si les va bien dice uno debemos de preocuparnos nosotros que estemos bien con él y que tengamos nosotros ese sentir de que Dios siempre está atento a nosotros y que nos va a dar las cosas en el justo momento ¿no? y les digo este libro realmente hace frente a muchas de las preguntas que puedo no tener en la vida como cristianos por eso les digo que este libro es para uno que está consciente de quién es nuestro Dios y que sabemos que todo es para bien amén vayamos al 4 que dice tienes tú acaso ojos de carne ves tú como ve el hombre y pues aquí no claramente dice que Dios pues no está limitado no puede tener esa visión como lo tienen los humanos sabemos que su infinito conocimiento y sabiduría de Dios no puede estar mirando igual que un ser humano el humano es infinito tiene una visión muy pequeñita y pero pues Jod aquí comenzó a lamentar esta triste condición que él estaba viviendo y si le preguntó a Dios realmente por qué de esa condición no cuál era su verdadera condición de Job él quería saber por qué estaba pasando no y usted puede dice uno mano apreciar que es otra que esa es otra razón por la que Dios podemos sentir que se hizo hombre aquí en la tierra vino para salvarnos pero también él vino a sufrir como cualquier ser humano él sintió dolor él sintió enojo él sintió preocupación y debemos de tener esa seguridad de que un hombre que vino a esta tierra hoy se encuentra a la diestra del padre y que él puede comprender dice uno cada sufrimiento de cada uno de nosotros porque él lo vivió también en carne propia cuando él se vino a ser hombre él como dice uno él vino con un corazón humano y a sentir y estuvo aquí en la tierra y dice uno a él no podemos justificarle todas nuestras pruebas el sentir y decirle señor tú como Dios pues no sentiste esto no si lo sintió aquí en la tierra entonces él conoce cómo me siento yo como siervo ante las pruebas ante las aflicciones no puedo engañarlo no lo puede usted engañar hermana porque él lo conoce perfectamente y sintió lo mismo que puede estar sintiendo usted y Job estaba seguro de que Dios realmente no descubre ni va a juzgar las cosas como los hombres por lo tanto hermano piense que es extraño que Dios lo continúe bajo aflicción como si tuviera que tomarse un tiempo para investigar su pecado no le digo él conoce cada tiempo de nosotros y que realmente a él no lo podemos engañar él conoce dice uno cada pecado que hemos hecho en toda la vida entonces debemos de tener esa convicción de saber cuál es el mandato que quiere el Señor para nosotros amén y vamos a leer del 5 al 7 que dice son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre y pues aquí no Job comenzó a defenderse a sí mismo no estaba dispuesto a admitir que él era pues malo que había un gran pecado en su vida no él se sentía les digo completamente en medio y pues él se encontraba en una situación realmente muy difícil le estaba diciendo a Dios no Dios sabes que yo no soy un malvado y sin embargo no puedo escaparme de tu mano y es cierto no podemos escaparnos de los vecinos de Dios no podemos escondernos dice uno ni debajo de la tierra en ningún lado sabemos que Dios todo lo sabe de nosotros no podemos ocultarle nada pero sin en cambio Hop aquí pues estaba cayendo en eso donde dice que tenía que soportar todo eso y no sé por qué lo ha hecho y cuál era el resultado bueno él quería saber el por qué de las pruebas no para ante esas experiencias que pues a nadie quisiera realmente vivir y pues aquí al estarle pues quejándose delante de Dios pues aquí sabemos que Hop no estaba haciendo pues realmente un hombre humilde no entonces Dios sabía que lo que necesitaba Hop y sabía que necesitaba humildad y Dios iba a darle esa humildad usted ha notado hermano que la humildad y la paciencia son cualidades que Dios no se las sirve en bandeja de plata dice uno eso realmente el ser humilde la paciencia son frutos del Espíritu Santo producidos a través de nuestras vidas y dice uno con duras experiencias o difíciles experiencias porque ante las pruebas y las experiencias que no nos agradan el Señor nos hace que busquemos la humildad si no lo tenemos porque porque muchas veces estamos acostumbrados a no pedirle a Dios sino a veces hasta exigirle y sabemos que Dios es el único que puede ser que puede dar fruto ese fruto de humildad y la paciencia en Job y a nosotros sabemos que le faltaba humildad a Job y que Dios se la dio y se la y dice uno y la dejó como testimonio no en el Nuevo Testamento cuando en Santiago escribe en el versículo en el capítulo 5 versículo 11 donde dice habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor porque el Señor es muy misericordioso y compasivo entonces dice uno el resultado iba a ser algo bueno no tenía uno dice uno ni para qué pensarle lo importante es que nosotros sepamos el porqué de las cosas y qué es lo que nos hace falta en nuestra vida aquí estamos hablando que a Job le faltaba humildad era un hombre paciente en un momento que su vida digamos estaba bien pero ante las circunstancias de la vida mostró que le faltaba esa humildad y esa paciencia no y Dios pues se la dio a través de las pruebas sabemos que no es fácil pero él el Señor le mostró a Job exactamente paso por paso dice uno y a veces es duro pero sabemos que es de gran bendición podemos en realidad Job al no ser paciente qué es lo que pasó se desboronó y estaba clamándole a Dios porque buscaba una respuesta y a través de los siguientes capítulos vamos a ver que le mostró cuál era el propósito y le dio esa paciencia sabemos que el resultado del Señor aquí como lo leímos en el versículo el proceder del Señor es fue grandioso y así es también en nuestras vidas lo importante es que dejemos que el Señor realmente lo dejemos trabajar en nuestras vidas para que lo que nos hace falta él lo forje y nosotros realmente lo sintamos aquí a Job pues era humildad y paciencia y sabemos que estas cualidades únicamente el Señor las puede dar por medio de su Espíritu entonces nosotros les digo hermanos debemos de estar bien conscientes de que nosotros dejemos trabajar al Señor en nuestras vidas y podamos permitir escuchar entender cuáles cualidades nos hacen falta en nuestras vidas cuando hay pruebas no busquemos cuestionar a Dios no busquemos el decir Dios no me escucha y por eso de las cosas aquí como Job él sentía que él era bueno y que no debería de estar pasando estas cosas pero sabemos que les digo el propósito era otro y ya lo vimos también en capítulos anteriores amén y pues hemos concluido y como conclusión nada más es no tratemos de justificar nuestras quejas ante Dios mejor busquemos a nuestro Dios para conocer ese propósito que tienen nuestras vidas amén y pues hemos concluido vamos a terminar con una oración Señor Dios Todopoderoso gracias por estos momentos Señor sabemos que son de gran bendición para nuestras vidas y que Señor debemos de entender saber en cada prueba que tengamos Señor en cada no sé afligir en nuestras vidas saber cuál es el propósito que tiene Señor qué es lo que nos hace falta en nuestra vida para ser esos siervos rectos como tú quieres que seamos gracias te doy Señor por ello y todo lo pongo en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo amén y pues hermanos nos vemos la próxima semana amén